Hola a todos soy Markikura, estamos en otro vídeo más y bueno gente hoy os traigo una partida muy chula, una partida de nivel, una partida en solo Os recomiendo verla hasta el final porque el final es lo más frenético, el final es lo más guapo, está muy chula la partida Así que nada, espero que os guste la partida, dadle un like si es así, bueno dadle un like desde ya porque a ver un boom Le tenéis que dar like ya, sabéis lo contigo Y nada, espero que os guste mucho la partida, estoy ahora mismo en Twitch para quien le interese, en directo ahí jugando partidillas y tal Y hablando con vosotros y eso, así que nada, si queréis veniros para acá, veniros y nada más, os dejo con la partida Si tus labios son puro veneno, yo me quiero un venena Tienes un puto arma, úsala Me han puesto más maker entonces Pasan demasiadas cosas tío Y todo está pasando ahí arriba, ¿sabes? Bueno, no está pasando todo ahí arriba Estaba aquí el cabrón aquí al lado Ah, baitea Y si tus labios son puro veneno Es que no mona tío, porque no tengo No tengo minis Y tengo que vigilar, ¿sabes? Porque es que es En minis, vamos No, no tengo que vigilar me estoy mareando o sea la gente que se piensa que está jugando tío que mierda se dice que está jugando la puta gente bro what the fuck a que coño cree la gente que está jugando por dios qué i i i i i i i i ¿Verdad? Estamos en un laberinto Corre pasillo, digo yo ¿Qué cojones es eso? La gente se cree que esto es un Monopolio Se la pasan corriendo ¿Qué pasan en la puta partida Corriendo de la gente Tienen miedo a pelearse o algo ¡Ay, Dios mío! Ya está, ya está, nos hicimos Tilt, marico, nos hicimos tilt Ya está, ya ready for the night Ready for the night every time 24-7 ¡Qué rabia me da, eh! La peña corriendo Es que mira, me he cargado a nueve Y es que estaban corriendo Todos Los números que me he cargado Estaban todos huyendo O sea, me ven y corren ¿Sabes? O sea, ¿qué les pasa a estos Minecraft ya o qué? Marico, ¿qué es lo que? Te copiaron tu manera de coger Altura en Fortnite ¿A qué te refieres? ¿Con la colchoneta? Esa manera no es mía Esa, la verdad Eso Yo sí le voy a hacer Yo sí le voy a hacer Lo un guiri Y dije Hostia, voy a probar Y me sale bien ¡¿Qué rabia me da? uuuhhh uuuuhhh uuuuhhh ehhmm... bueno no entendere que se fuma la gente, os lo juro jamas fuuuuh chazagro si tu, la, 1, yo no soy puro venino mi quiero venina tiriru tiriru, uriru, uriru, uriru mata hasta sin querer mata hasta sin querer, bro WTF 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Gracias. 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 Gracias.